una reunión fraternal para impulsar el presente y futuro del fútbol de piñas se realizó la tarde del sábado anterior en el centro ecoturístico tarapal donde el alcalde jose cueva gonzález brindó una recepción a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del club a todo vapor atv el acto se cumplió en horas de la tarde con la presencia de los directivos e integrantes de dicho equipo que viene realizando una excelente campaña en sus diferentes presentaciones el presidente de liga deportiva cantonal ingeniero carlos gallardo el cuerpo técnico del equipo señores ángel aguilar manuel valle y fernando sánchez estuvieron también auspiciantes patrocinadores representantes de los medios de comunicación el ex director técnico arístires rodríguez ex gloria del fútbol argentino y piñasciense de corazón realizándose un importante intercambio conversacional en los propósitos de buscar los mecanismos para alcanzar los mejores éxitos del equipo en el futuro el alcalde ofreció seguir dando todo el apoyo personal e institucional como lo viene haciendo hasta estos momentos y dijo que felizmente el equipo atv tiene todo el apoyo de varios establecimientos comerciales amigos y de los medios de comunicación y por lo mismo los jóvenes deportistas deben sentirse estimulados por el respaldo de todos en este proyecto que es positivo y que es propositivo al margen de los resultados coyunturales este proyecto es positivo es de avance en función de los intereses de la colectividad por lo tanto quienes lo pensaron durante mucho tiempo y quienes a lo largo de estos dos años lo han ido convirtiendo en realidad tienen que recibir la gratitud de nuestra gente de igual manera los dirigentes del club atv de igual manera el cuerpo técnico lo trascendental de esto es que esto avance de que no se quede en el tiempo han sido dos temporadas en las cuales son edificantes se tiene que aprender de los errores la afición deportiva piñasciense tiene mucha fe en atv y en todos los partidos que se cumplen en el estadio luis rubén pasaca asiste una gran concurrencia porque todos confían en los jóvenes deportistas y en sus directivos cuyo presidente es el ingeniero alberto 20 milla en la reunión a más del alcalde intervinieron el presidente del club ingeniero 20 milla y el capitán del equipo nervo ordóñez quienes agradecieron por el apoyo personal y del gobierno municipal así como de todos los que año pasado el señor alcalde así que señor alcalde muchísimas gracias por todo su inmenso apoyo que nos está ayudando a nuestra institución y que es piñas la que sabe beneficiar de todo eso finalmente se compartió un exquisito almuerzo en el mismo balneario de propiedad del profesor wilton cueva quesada la recepción ofrecida a la tv por el alcalde forma parte de la programación del gobierno municipal de piñas pues durante la presente administración está dando apoyo especial a las distintas actividades deportivas mediante cursos vacacionales de natación fútbol básquet ajedrez bailo terapia cheerleaders y en estos momentos en coordinación con liga deportiva cantonal tiene en marcha las escuelas deportivas permanentes